Año 1995, yo tenía 9 años cuando mi tío Chirola me regaló una película grabada en un VHS pirata Se llamaba El Regreso de los Muertos Vivos 3 Todavía la tengo, acá, acá le escribí el título Igual la película no se puede ver porque arriba le grabé Volver al Futuro 2 Cosas que pasaban en esa época En fin, le doy play a la película y después de un rato largo de señores charlando Aparece este viejo muerto en una camilla Me dio mucho miedo Pero más miedo me dio ver que ese viejo revivía Pero más miedo me dio creer que eso era verdad Realmente creí que se podía revivir a los muertos y que esos muertos iban a violentar y nos iban a matar a todos Ese día nació mi un amor barra miedo por los muertos vivos y mi una infinidad de películas En este video voy a rankear mis 9 favoritas ¿Por qué? Porque se me canta el culo Así que acaban mis 9 películas favoritas de zombies Aclaración Si, nunca hice un top en este canal pero me chupa un huevo Voy a hacer este Aclaración 2 Voy a hablar de estas películas sin spoiler Pero capaz que alguno se me escapa Ahí aviso por la duda Aclaración 3 Este es mi top de películas de zombies Mi top No digo que sean las mejores sino las que más me gustan Adoración 4 No creo que haya ninguna sorpresa Ningún gran descubrimiento Van a ser todas las mismas películas de siempre Así que bueno Después de haber vendido este video como la mierda Haciendo que tengan más ganas de irse que de quedarse Empiezo Puesto 9 Hace muchos años Muchos Bueno no tantos No me acuerdo Muchos porque ya tenía internet Y convivía con Natalia Cuestión que encontré en internet una lista de todas las películas de zombies Todas Que no es esta que están viendo La que digo estaba en un Excel Y eran muchísimas Pero no importa Me propuse a verlas todas 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 Y en el medio me vi algunas películas que no tenían un solete que ver con zombies Como por ejemplo Holocausto Caníbal Un peliculón que quizás lo ponga en un top de Películas con violencia explícita Muertes reales de animales Y escenas polémicas que te hacen pensar que el director debería estar preso Pero bueno Me fui por las ramas En esta lista encontré la película de zombies que va en el puesto 9 El regreso de los muertos vivos 1 De la misma saga de la película que mencioné al principio Esta película narra la historia de unos trabajadores de una empresa de productos médicos Que sin querer liberan un gas que revive muertos El gas se esparce por todos lados Y bueno Los zombies siempre me dieron miedo Pero tenía la seguridad De que dándoles un buen palazo en la cabeza los detenía No digo que sea fácil Pero era una seguridad Hasta que de esta película que rompe las reglas Los zombies van a seguir vivos Pase lo que pase Y yo quiero que nos detengamos a apreciar los efectos prácticos Los maquillajes La cantidad de zombies que hay Bueno, este es rarísimo Y el drama que le imprime a los bichos Qué gran película La puta madre Gran película Pero no tan grande como la del puesto siguiente Puesto 8 Una noche estaba viendo la tele lo más tranquilo Piqui, piqui, piqui Cuando de repente veo esta escena Ahí dije Pero la puta Qué peliculón Cuando termino Me di cuenta Que se llamaba Rec 3 Entonces apliqué Todos mis métodos deductivos Y llegué a la conclusión Que si esta era Rec 3 Entonces salía Rec 2 Y Rec 1 Así que busqué Rec 1 La vi Y por eso ocupa Este puesto El puesto 8 Rec nos narra La historia De una notera Llamada Ángela Que va a ser una nota A los bomberos Con tanta mala suerte Mirá que tenés que tener mala suerte Ángela Que tiene que ir a cubrir Un incidente En un edificio Donde hay Zombies No hay mucho más que eso Bueno, sí Hay, pero si te lo digo Eso es un spoiler Y juré ante la tumba De mi abuelo No espolear nada En este video Pero sí Poco a poco Se va descubriendo Por qué carajo hay zombies Lo lindo en esta película No es lo que cuentan Sino cómo lo cuentan Porque está contada En formato fan footage Y qué carajo significa Fan footage Te estarás preguntando Mientras ves este video En el baño Haciendo caca Sería metraje encontrado Como si lo hubiesen filmado De verdad Y se filmó Y la gente encontró El video y lo vio Explicado así como la mierda ¿No? Ya mencionada Locausto Caníbal Estaría siguiendo La primer película Fan footage La bruja de Brelwich Y actividad paranormal Las más famosas Si quieren un día Hago un buen video Sobre este recurso Que lo detesto A él y a todas sus películas Menos a Rek Con Rek Todo bien Rek fue un éxito De la gran flauta Que dio paso A un par de secuelas Que no están en la altura Pero que le van sumando A la mitología De eso que pasa Y no les puedo contar Por los spoilers Y también hay un montón De cómics Que también siguen La mitología De eso que pasa Y también están bastante buenos El éxito de Rek También le dio fama A uno de sus directores Paco Plaza Que usó esa fama Para dirigir una película Que me gustó bastante Como es Verónica La historia de una pibita Que juega la ouija Y en un pim pam pum Pero mucho más Me gustó su siguiente película A la abuela La historia de una pibita Que la estaba re pegando En el mundo del modelaje Pero tiene que pausar todo Para cuidar a su abuela Que tuvo un derrame cerebral Y si eso no les parece Lo suficientemente terrorífico Les agregamos Que la vieja anda En cosas returbinas Esta película estaría En mi top de películas Con viejas rarísimas Pero este no es ese top Es el top de películas De zombies Así que continúo Puesto 7 En una época Con mi grupo de amigos Teníamos una costumbre Muy sana A alquilar dos películas Una que sea buena Y otra que sea mala Pero esas que son tan malas Que son buenas Una noche Fuimos a Blockbuster Lugar mítico De alquilar de películas Allá por los inicios del 2000 Y alquilamos dos películas Como siempre La buena Mente siniestra La mala Muertos de risa Esta última No la conocíamos Pero supusimos Que si se llamaba Muertos de risa No podía ser otra cosa Más que una poronga Nunca Repito Nunca Un grupo de personas Estuvo tan equivocado Como nosotros Aquel día Porque la película Es de lo más Gracioso que hay Recuerdo Que nos reímos Muchísimo Y hubo escenas Que las repetimos Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Porque nos parecían Espectaculares Que gran película Muertos de risa Por lo menos Para nosotros En ese preciso momento Porque a los días Le dije a otro amigo Que no fue a esa juntada Boludo Tenemos que ver esta película Que te vas a cagar de risa Dale La vemos Me dijo Y la vimos Y el hijo de remil puta No se rió en ningún momento En ninguno Cada tanto me miraba Con cara de bozos Pelotudo Esto no es gracioso Así que no sé Si realmente es graciosa La película O nosotros la vimos En el momento indicado En el lugar indicado Con la gente indicada Que se yo A mi me sigue causando gracia Y me importa tres carajos La trama Básicamente la misma que todas Un grupo de amigos Que tiene que sobrevivir A una apocalipsis Sombis Miente ser protagonista E intenta arreglar Sus asuntos con su pareja También recomiendo Las otras dos películas Que componen esta trilogía Que son Hot Fuzz Que es como Muertos de Risa Pero acá parodian Las películas de pareja de policía Y la otra es The World's End Que parodian películas Sobre el fin del mundo Ustedes la ven Y si se ríen Me agilizan Y si no también Ay Con respecto a Vente siniestra La vimos después De Muertos de Risa Y encima Que la película es malísima Nosotros estábamos Re en una Y era imposible concentrarse La voy a poner En mi top de películas Que no pude terminar de ver Más o menos Cuando tenía 20 años Mi amigo Santiago Piñeiro Que dicho sea de paso Tiene un gran canal De YouTube Sobre el fútbol Que se los dejo ahí arriba Y también en la descripción Me dijo que viera Una película llamada Old Boy Bien pedo Le dije Supongo que no me va a gustar Entonces para convencerme Me mostró Una escena de la película Me mostró La escena de la película La del tipo en el pasillo Cagando martillazo Otro tipo Compré de una Y ahí empezó Mi amor por las películas De Corea del Sur Así peliculones Con pedes Pero la puta madre Que buena película Como por ejemplo I saw the devil Hierro 3 A tale of two sisters Primavera, verano Otoño, invierno Y otra vez primavera Y obviamente Todas las del amigo Bo Chong Ho Ah, y también La película que ocupa Este puesto 6 Train to Busan La historia de un tipo Que viaja con su hija En un tren Y de repente Honestamente La película No innova mucho En lo que son Los tipos de personajes Que hay en un apocalipsis Zombies Ni en los tipos de vínculos Ni en la secuencia Hace lo mismo Que una película De zombies estándar Pero mejor Bah, no sé si mejor Pero, ah, sí, mejor O sea, miren Cómo se convierten Estos zombies Miren la violencia Que tienen los bichos Miren cómo atacan Cumple perfectamente Con todo lo que tiene Que cumplir Una película de zombies Y eso es mucho decir Y a mí me gustan Las películas zombies Bien clásicas Cuando los bichos Son unos sacados Sin conciencia Que lo único que quieren Es morfar gente ¿Qué querés que te diga? Bah, excepto The Sandness Donde los zombies Tienen conciencia Y son unos psicos sexuales Que lo único que quieren Es violar gente Pero, ah, esta película Es tan sacada Tan sacada Y tanta sangre Que no puede no gustarme Pero después, sí El zombie bien estúpido Excepto en la otra película Que ocupa el puesto 5 Puesto 5 Braindead O también llamada Tu madre se ha comido mi perro Es un título raro Pero no falso Porque en un momento Una señora que es madre Se come a un perro Entonces la dueña del perro Le puede decir Al hijo de la señora Lo dijo Lo dijo Cuesta asumir Que esta película La dirigió El mismo tipo Que dirigió La trilogía Del Señor de los Anillos Pero es así Es la misma persona Es Peter Jackson Así que si sos fan Del Señor de los Anillos No vean esta película Esperando algo parecido No Acá hay zombies Arrancamientos de cara Cabezas que se desprenden Del cuello Cuerpos que se pudren Un cura carateca Muchas cosas Menos señores Y anillos La película es un delirio total Y la última media hora Es un quilombo Un quilombo Con cu de ¿Qué carajo está pasando? No la miren comiendo No la miren esperando algo Con el tono de Train to Busan No tiene nada que ver Tu madre se ha comido A Peter Jackson Es mucho más comedia Comedia Como el puesto siguiente Puesto 4 Por un tiempo largo La única película De zombies Que había visto Era El regreso De los muertos vivos 3 Y la vi infinidad de veces Porque era la única Que tenía Fallé a pensar Que era la única Película de zombies Que existía Hasta que fui al Videoclub Y vi que estaba El regreso De los muertos vivos 2 Ahí también apliqué Todos mis métodos deductivos Y llegué a la conclusión De que el regreso De los muertos vivos 2 Era anterior Al regreso De los muertos vivos 3 Y mucho tiempo después Me enteré que existía la 1 Y bueno Ya hablé de esa En el otro puesto Cuestión Que alquilo la 2 Le doy play Y me parece Una verga malísima No me gustó Para nada Porque hacen esto Y hacen esto Y hacen esto ¿Qué hacen? Hacen chistes Yo no quería Cagan chistes En una película de zombies Porque era un nene Y para mí Las películas de zombies Eran cosas serias Estaban ofendiendo Al colectivo De muertos A causas de zombies Odié esta película Muchísimos años Hasta que después De verla 1 La vuelvo a ver Ya con otra mentalidad Siendo menos pelotudo Y me pareció Una obra maestra Y por lo mismo Que lo odié de chico Porque hacen chistes El regreso De los muertos vivos 2 Es medio parecido a la 1 Pero acá la historia Es más convencional Y en esa convencionalidad Uno encuentra La empatía Con los personajes Todo ocurre en un pueblo Y a personas normales Y lo mejor Es que a pesar de ser Una secuela Los zombies No pierden calidad Miren ese zombie torso Increíble Una noche Ya siendo un joven adolescente Nos juntamos en la casa De mi amigo Casper Y él dijo Tengo para ver Una película de zombies Que está buenarda Mentira No dijo buenarda Porque esa palabra Todavía no existía Ya por el 2005 En esa época Todavía usábamos La terminación isima Para enaltecer Un adjetivo Así que dijo Está buenísima Cuestión que dijo Que estaba buenísima Porque en esta película Los zombies corren Callate la boca Le dije yo Mirá que van a correr Y cagate la risa Corren El cagazo Repito El cagazo Que me pegué Con esta película No tiene nombre Ni apellido Cagazo Concede Cómo me cagué Encima Con el amanecer De los muertos De Zack Nader Nader Película que ocupa El puesto 3 Y qué sorpresa Me llevó Cuando me enteré Que era una remake Una remake Del amanecer De los muertos De Joe Romero Que también se ubica En el puesto 3 Porque no podría decidir Cual me gusta más Obviamente La de Romero Es mucho más compleja Que la de Zack Nader Y mucho más innovadora Pero la de Zack Nader Me da un miedo La escena De subsuelo Me parece espectacular Ambas son grandes películas Y ambas merecen estar juntas En este puesto Porque como dije Es mi top Y hago lo que se me canta El ojete Hay mucho más Para decir Sobre Joe Romero Pero para eso Paso al puesto 2 Puesto 2 Si buscan en Google O en YouTube O en Letterboxd Lista de las mejores Películas de zombies Probablemente En algún lugar De los primeros 3 puestos Va a aparecer La noche de los muertos Vivos de Joe Romero No hay nada menos original Que poner esta película En un top de zombies Pero que querés de ella A mi me gusta Es un peliculón Más allá de que inventó Un montón de cosas Relacionadas al género Como bien expliqué En este video de zombies Que dejo ahí arriba Es una película de zombies Hecha y derecha Como deben ser Las películas de zombies Como Dios manda Un grupete de personas Encerradas en una casa Zombies intentando entrar Y conflictos sociales Entre los vivos Pim pam pum ¿Qué más crees? Me acuerdo de ver Adolescente Después de haber visto Otras tantas Que ya le daban Una vuelta de tuerca Al género Fue un placer Ver algo que volvía A las bases Aunque en realidad Esta película No vuelve a las bases Son las bases Que gran película Que grandes personajes Que gran final El final Por favor Final con F Fua Me cae de culo Les no se las voy a contar Porque juré Ante los santos evangelios Que no iba a espolear nada Y pienso cumplir Ese juramento La noche De los muertos vivos Tiene una remake De 1990 Dirigida por Tom Sabini Encargado de los efectos Del amanecer de los muertos Que no está a la altura Del original Pero está bastante buena Por su parte Romero tiene una especie De saga de zombies Que no tienen relación Entre los personajes El factor común Son los zombies Porque después de la noche De los muertos vivos Se acuerda a amanecer De los muertos Después el día de los muertos Donde empieza a explorar La evolución de los zombies Y tierra de muertos Donde los bichos Ya están evolucionados Mal que bien Todas recomendadas Pero ahora sí Vamos al puesto Más importante El puesto 1 Pero antes En un universo paralelo Donde el top No se llama Películas de zombies Sino películas con seres Que reviven Y se mandan cagadas Acá estaría poniendo Cementerio de animales O Reanimator Dos películas Que recomiendo Más que tener Obra social Y que quizás Estén en un futuro top De mis películas favoritas Basadas en la literatura De Stephen King O en mis películas favoritas Basadas en la literatura De Lovecraft Pero bueno Este es un top De zombies Así que no las meto Y sin más preámbulo Vayamos al puesto 1 Puesto 1 Las primeras películas Que vi en mi vida Fue gracias a Telefe Y también fueron Mis primeras películas Favoritas No tanto porque Estuvieran buenas Sino porque las daban A cada rato Y te terminabas Volviendo fanático A la fuerza Vi 234 veces Cuidado bebé suelto Cuidado bebé suelto Él solo piensa divertirse 380 veces Hércules vigila Prohibido pasar Hércules vigila 156 veces los bebés Y gracias a Telefe También vi una película Que me llevó A este primer puesto La balada del pistolero Donde Antonio Banderas Está casi toda la película ¿Por qué? Pero ahora los tiros ¿Qué carajo? ¿Qué carajo tiene que ver esto con los zombies? Se estaban preguntando Claro Bueno Cuando tuve acceso a internet Busqué quién era el director de esta película Y así llegué al nombre Robert Rodriguez revisé su filmografía y ahí me entero por ejemplo que la balada del pistolero en realidad se llama desesperado que hay una versión anterior que se llama el mariachi y que dirigió más películas que también recomiendo como del crepúsculo al amanecer y sin city y después veo que tiene una película que se llama planet terror y dije pa tremendo nombre y veo el póster y digo hola puta madre esa chica tiene una ametralladora en la pierna jorge esto no puede ser otra cosa más que un peliculón entonces la veo y así conozco mi película favorita de zombies a escuchar la música en estar retrata de un grupo de gente que tiene que enfrentarse los zombies que aparecen por culpa de un gas y está todo el mundo bruce willis ahí de los joss brollington sabini hasta tarantino está y la violencia que tiene esta película y la estética y los maquillajes y más violencia y la sangre esto es un quilombo y si la mina con la ametralladora en la pierna que película más del bien por favor ah pará y no te dije la película arranca con un falso trailer de machete o sea en ese momento era falso porque la película no existía y años después apareció otro peliculón machete ah ya no sé qué más hacer para que vean esta película miren la película que quieren que les pida por favor bueno les pido por favor por favor miren esta película así como empezó este top terminó ojalá les haya gustado y si no bueno mala suerte viejo fue gratis si algún día ven estas películas y les gustan háganmelo saber y si algún día quieren otro top también me lo hacen saber y si quieren hacerle caso a alguna tía también me lo hacen saber porque tengo una tía marta regale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao buenas noches